Bueno, voy empezando. Estoy muy agradecido por esta invitación, estoy muy contento de estar aquí. Yo llevo teniendo colaboraciones con científicos muy ilustres de Donostia desde tiempo inmemorial. Son unas colaboraciones extraordinariamente productivas de las que me siento muy orgulloso. Y además querría agradecer ya de paso la hospitalidad que he recibido de siempre, especialmente por el Donostia International Physics Center. Pero vamos, en general, por toda la comunidad científica de Donostia. Voy a hablar, ya digo, de grafeno. Voy a hacer un poco una revisión histórica de cómo fue el origen, la historia del grafeno. Y también quiero aprovechar, de la misma forma que haya agradecido a mis colaboradores aquí en Donostia, pues mucha gente, el grafeno ha sido una buena oportunidad para mí para aprender de mucha gente de muy alto nivel que está aquí reflejada. No toda ella, pero la mayor parte posible. Entonces, el carbono es un material que ha dado y dará mucho juego. Todos conocemos la relevancia del carbono en biología. Pero en el campo más estricto de materiales, que es el tema de este simposio, desde los años 60 se conocen estos compuestos intercalares, se conoce el grafito, se conocen estos compuestos intercalares de grafito, que hoy en día llamaríamos grafeno, con capas de grafeno separadas por metales. A partir de los años 80, a finales de los 80, se descubrió un polímero, el primer, creo que el primer polímero metálico, muy interesante, que en el fondo es una cadena de átomos de carbono unidimensionales, que llevó al premio Nobel a sus descubridores. A continuación, vinieron lo que hoy en día se llaman nanotubos de carbono, que ahora, a posteriori, definiríamos como cilindros de grafeno, que pueden ser metálicos y superconductores. Y ya ha mencionado Juan Damborenea, los…, digo, perdón, Carmen Mijango, los fulerenos, como otro compuesto interesante descubierto en el…, de hecho, es un ejemplo claro de la interrelación entre la ciencia básica y la más aplicada, porque el descubrimiento de estas partículas se hizo como estudiando la radiación que nos viene del universo, del espacio extraterrestre. Entonces, digamos que el carbono ha sido una cosa que ha dado mucho juego y querría decir que el grafeno vino después, pero tuvo sus precursores, los visionarios, tipo Julio Verne, que lo vieron venir con antelación. Y he mantenido esta transparencia a propósito en inglés, porque no está hecha a propósito para esta audiencia. La he ido enseñando más veces ante otras audiencias en otros países. Jorge Luis Borges tuvo una predicción muy clara de cómo podía ser el grafeno, porque en su libro La biblioteca de Babel describe un sitio que, en el fondo, está formado por células hexagonales, donde está toda la ciencia, toda la información sobre el universo imaginable, y además está habitada por gente que se acaba perdiendo un tanto la cabeza de intentar descifrar tanta información, tantos descubrimientos posibles que viven a su alrededor. Y el que dio completamente en el clavo sobre lo que venía respecto al grafeno fue Quino, porque aquí lo dice, es increíble todo lo que puede tener dentro un lápiz. Es decir, que las personas que luego descubrieron el grafeno nos hacen bromas a los físicos teóricos como yo, porque efectivamente los físicos teóricos cada vez que escribimos como un lápiz estamos fabricando grafeno sin saberlo. Entonces, la historia empezó con estos dos artículos publicados por el grupo dirigido por André Gaime en la Universidad de Manchester. Acababan de llegar y en ese grupo estaba una persona que justo acababa de terminar su doctorado, Costiano Boselov, ambos los dos brillantes. Y estos dos artículos se publicaron en la revista Science y en el procedimiento de National Academy of Sciences de Estados Unidos. Los dos tuvieron a bien ser rechazados por la revista Nature, que ya ha sido mencionada por Juan Lamborene aquí, lo cual quiere decir que la ciencia tiene su transcurso. Y ahí se describieron con mucho detalle ya las dos propiedades más básicas del grafeno, que es una sola capa de átomos de carbono y que además es un metal cuyas propiedades se pueden variar en un gran rango de conductividades, etc. Entonces, la fabricación de grafeno, lo que hicieron estos investigadores, es muy sencillo. Existe un campo muy amplio en física de sólido, física de materiales, que es lo que se llama el estudio de láminas delgadas, cuyo objetivo final es la miniaturización de dispositivos. Y de lo que se trata es de encontrar materiales lo más finos posible, de todo tipo, metálicos, aislantes, semiconductores, etc. Entonces, estos investigadores, que estaban trabajando en otras cosas, básicamente en otro tema también muy importante, que es la superconductividad, se preguntaron si no se podían fabricar láminas delgadas a partir de carbono, partiendo del hecho de que el grafito, que es el material que está aquí dibujado, es fácilmente esfoliable. Entonces, para esfoliarlo, lo que hicieron es pegar una cinta aislante encima de grafeno y arrancarlo. Entonces, quedaba un polvito en esa cinta aislante, que a su vez ponían encima de otra cinta aislante y así iteraban el proceso repetidas veces. Luego lo pusieron, la primera caracterización que hicieron de esos trocitos de grafito descompuesto con la cinta aislante, lo caracterizaron con un microscopio óptico, una técnica extraordinariamente sencilla. Y lo que vieron, están ahí abajo, capas con distintos colores. Las más difíciles de ver eran de un azul muy transparente. y se interesaron por ellas, eran las más exóticas y, efectivamente, descubrieron que era una monocapa de átomos de carbono. Hay que decir que ahí sí que tuvieron un poco de suerte porque ocurre que el ojo humano es particularmente sensible al azul. Entonces, a lo mejor, si hubieran tenido un color un poco diferente al ser tan delgadas, pues hubieran sido invisibles en microscopio óptico, pero realmente eran personas que sabían lo que querían hacer y seguramente lo hubieran encontrado también. La gracia del grafeno, lo que más sorprendió desde su inicio fue que, al contrario que la inmensa mayoría, si no todas las láminas delgadas, que cuanto más delgadas son, más pierden en calidad, el grafeno era al contrario. Las láminas más finas, más delgadas, eran de una calidad como metales, como cristales extraordinarias. Eso va al contrario de todo lo que se sabía de láminas delgadas y eso es lo que impulsó inmediatamente la investigación en grafeno. El arranque así fue espectacular. Después de esos dos artículos que he mencionado, pues todos los laboratorios importantes del mundo, MIT, Harvard, Cambridge, se lanzaron a investigar al grafeno. En grafeno, en mi vida profesional, no he conocido otro tema similar. Aquí comparo con lo que fue la investigación de los superconductores de alta temperatura, que también fue un gran boom en la física y también hubo una gran cantidad de científicos del más alto nivel que se lanzaron a estudiar la superconductividad, pero lo del grafeno ha sido aún más espectacular. Estos fueron sus inicios. Quiero destacar, además, que cuando se ve aquí en estos gráficos mil, dos mil artículos por año, pues eso se traduce en muchos miles de investigadores. Eso demuestra, por una parte, el interés y, por otra parte, la inversión que supuso la actividad en grafeno. El hecho de que el grafeno tenía algo se reflejó muy bien en el año 2010. No sé cuántos de ustedes conocen esta comedia americana, The Big Bang Theory, que todavía sigue, sobre cuatro, tres físicos y un ingeniero y sus aventuras en Pasadena, en California, pero le dedicó todo un episodio al grafeno, muy divertido. O sea, recomiendo mucho al que pueda que lo vea. Ahí está Sheldon Cooper, que es el gran protagonista. Es un físico teórico, como yo, intentando explicarse por qué los electrones en el grafeno no tienen masa y solo lo consigue con mucho y gran esfuerzo al final del episodio. A continuación, Europa también captó la idea de que el grafeno era un tema de gran trascendencia y lanzó la iniciativa esta de las flagships, proyectos a financiar bastante generosamente a medio plazo, dentro de lo que se llama el Horizon 2020, para intentar frenar la dura competencia en alta tecnología que está teniendo Europa, no solo de Estados Unidos, sino de toda Asia. O sea, en estos momentos, de hecho, ya en el año 2010 se había abierto un gran centro de grafeno en Singapur y Japón y China estaban invirtiendo intensamente en investigación en grafeno. La Academia Sueca ya pensó que el grafeno era interesante. En mayo del 2010 montó esta conferencia. La Academia Sueca monta conferencias con una cierta frecuencia. Se nos dijo en aquella época que, bueno, esto no quiere decir que vaya a haber un posible premio Nobel detrás. Aquí están los dos descubridores, pero en este lado, este es André Gáin y este es Kostia Novoselov. Habría un 50% de probabilidades que detrás de una conferencia de estas características pasaran más cosas que efectivamente pasaron. O sea, en diciembre del 2010, pues André Gáin y Kostia Novoselov recibieron el premio Nobel. Quería destacar, ahora lo traduciré, a André Gáin, pues se le comunicó la concesión del premio Nobel en octubre del 2010, inmediatamente después de que alguien de la Academia Sueca le llamara, le llamó la Radio Pública Sueca y dijo cosas muy interesantes. Subrayo mucho estas dos, aquí lo que dice es que ello muestra a la gente que, de hecho, no es necesario estar en Harvard o Cambridge, en una de las universidades que coleccionan a la gente más brillante o los mejores equipos. Tú puedes estar en una universidad de segunda o hasta tercera categoría en términos de medios y de lo que sea prestigio y, aun así, hacer cosas impresionantes. Ellos son una demostración clara de que esto es cierto. Ahora, también dice que poniendo muchas horas porque nada es gratis, es difícil, muy difícil. Si se sigue la pista de la producción del grupo de Manchester científica después de la concesión del premio Nobel, es espectacular. Han trabajado más, claro, con más medios también, pero han trabajado más duramente, quizá, que antes de recibir el premio Nobel, que yo creo que los científicos, o por lo menos los científicos de esta categoría, tienen un interés y una dedicación a su profesión tan grande que es difícil desviarles de la dirección que de verdad les gusta, de las actividades que de verdad les gustan y seguirán contribuyendo con buena ciencia, pues, en cualquier situación. Esto es la nominación de la Academia Sueca al premio Nobel. Aquí se subrayan primero los del lápiz que ya he mencionado, lo de que se puede fabricar con cinta aislante. El dibujo este del gato tiene su interés. El gato es una especie de tótem en física, porque existe el gato de Schrödinger, etc. Y algún científico de la Academia Sueca analizó el tema y la nominación al premio Nobel dice que se podría… El grafeno es tan especial que se podría fabricar una hamaca de grafeno de un metro cuadrado que sostuviera un gato de cuatro kilogramos, con la particularidad de que la hamaca sería completamente transparente y, además, pesaría menos que uno de los pelos del bigote del gato. Ello es un poco una exageración, porque unos colegas, Misha Carnes o Misha Fowler y yo, repetimos un poco el análisis y tenemos la gran sospecha de que la Academia Sueca, muy como los físicos teóricos de la Academia Sueca, muy siguiendo la tradición de la física teórica, se imaginaron un gato bidimensional, un gato lámina. Y se pasaron un poco, pero si en lugar de hacerlo bidimensional lo hace perfectamente redondo, que es lo que hicimos nosotros, entonces lo que aguantaría esa hamaca es un gatito de 400 gramos. Pero bueno, algo es algo. Y luego, en la Academia Sueca también se fijó en que el grafeno tenía una gran potencialidad en muchos campos. Pues desde la industria aeronáutica hasta la electrónica, la industria espacial, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, ya digo, ahora voy a repasar de nuevo las características fundamentales del grafeno, es que el grafeno es una lámina de un átomo de grosor. Yo, hay muchos grafenos, voy primero a describir el primero, el más básico, el que ha traído más la atención de los científicos que hacen ciencia fundamental como yo, que es el de un átomo de grosor. Entonces, aquí está, en el otro lado, una muestra. En Manchester se creó una empresa pequeña, un spin-off del laboratorio donde se fabricó el grafeno, que empezó a vender muestras a otros laboratorios fabricadas por la vía de la cinta aislante. Entonces, esas muestras, esta figura está sacada del catálogo que tiene esta empresa, que todavía existe, pues cuestan unas mil libras, cuatro muestras pequeñitas de una milésima de milímetro al cuadrado, más o menos, lo cual hace de este grafeno el material más caro del universo con mucha diferencia, porque el precio por gramo, de ahí está puesto, es 10 elevado a 14 euros, que es comparable al producto no nacional, el producto bruto de toda la Unión Europea o de los Estados Unidos por año. Es un factor 10 menor, pero es bastante comparable. La situación ha cambiado mucho, Amaya hablará de esto después, pero digamos que ahora existen otras formas de hacer grafeno, el CVD, de lo cual grafenea son líderes en el campo, que han hecho posible, primero, producir láminas enormes, no de micras, sino de centímetros o incluso de metros y, además, mucho más baratas. Tiene, además, interés el cómo se realiza esto. El grafeno, la gente que estudiaba superficies, la física de superficies es una física muy desarrollada en gran medida, porque durante los años 70 el desarrollo de catalizadores, por ejemplo, para la industria automovilística, hizo a muchos científicos estudiar superficies muy limpias. Se sabía que muchas superficies se pasivaban, superficies metálicas, perfectas, muy planas, muy caras de fabricar, se pasivaban porque se formaba una capa de átomos de carbono sobre ellas. Entonces, los científicos lo que querían inmediatamente es quitarse de en medio esa basurilla, lo consideraban contaminación y sabían que existía, le llamaban grafeno, pero lo que querían era que desapareciera. O sea, ahora, hoy en día, aprovechando las propiedades, la resistencia tan enorme del grafeno, lo que se hace es, y sabiendo que el grafeno es muy interesante, tanto más como el metal que hay debajo, lo que se hace es atacar al metal, disolverlo y quedarse con la lámina de grafeno, que aunque el metal desaparece bajo la acción de agentes químicos muy potentes, el grafeno lo resiste perfectamente. Entonces, ya digo que eso me lleva a decir otras propiedades anómalas del grafeno. La primera es esta, es extraordinariamente resistente y se puede manipular. Digamos, los físicos teóricos nos podríamos imaginar muchas cosas, entre otras, hay trabajos teóricos sobre capas de átomos de carbono con la red del grafeno, pero lo que nadie jamás nos imaginábamos es que iba a ser suficientemente robusto para que se pudiera mover de un sitio a otro sin que se desintegrara. Esto es una capa de un solo átomo de carbono, una capa monoatómica. Sobre eso hay todo un debate ahora y es el grafeno es el único material con estas características, ¿va a haber más grafenos o no? Digamos que no hay consenso. Yo creo que sí que va a ser único porque el carbono en sí es muy especial. Hay materiales similares basados en el silicio, basados en el fósforo, basados en moléculas un poco más compuestas como el disulfuro de molibdeno, también son bidimensionales. Ahora hay toda una industria de esfoliar y producir láminas muy estrechas de materiales muy buenos y muy interesantes, pero la calidad del grafeno en cuanto a transporte eléctrico, en cuanto a resistencia, etcétera, no ha sido superada todavía. Digamos que además, eso también se refleja en otra cuestión, desde mi punto de vista como físico teórico, hay todo un teorema que decía que no podían existir cristales bidimensionales. Y la razón es porque cuando se tiene una lámina bidimensional muy estrecha, a cualquier temperatura esa lámina tiene una cierta energía y se mueve. En dos dimensiones, ese movimiento es suficiente como para destrozar el orden cristalino a largas distancias. Eso es un teorema de la física teórica y está muy reflejado en este libro, que es una especie de enciclopedia de la física de Landau y Lipschitz, de los físicos rusos del siglo pasado. Entonces, eso es cierto y ese efecto se produce y es tanto más intenso, cuanto más alta es la temperatura a la que está sometida la lámina, pero es inversamente proporcional a la rigidez de la lámina, a lo que se llama el módulo de Young, que mencionó módulos de Young Juan de Morenea en la charla anterior. Pues, efectivamente, el módulo de Young del grafeno no solo es superior al del acero, cosa que ya ha dicho Juan de Morenea, sino al del diamante, que es todavía más alto. O sea, es el material más duro imaginable. Entonces, eso hace que este teorema de la física teórica, pues, en el fondo es irrelevante a efectos prácticos cuando se estudia el grafeno. Y luego, la siguiente propiedad exótica altamente del grafeno es que es metálico y además no es cualquier metal, o sea, es un metal cuyas propiedades se pueden cambiar mucho. Pero ya digo, existe un parámetro que mide la calidad de un material, que es la movilidad de los portadores, es cuán fácil es para un electrón en el interior del grafeno moverse sin colisiones, sin chocar. Entonces, el grafeno supera con diferencia a los conductores metálicos a los que estamos más acostumbrados, como el cobre, por ejemplo. Solo es comparable a materiales un poco artificiales, las capas de arseniro de galio diseñadas específicamente para cosas como el efecto Hall cuántico. Solo esos materiales, que también son bidimensionales, son comparables a la movilidad del grafeno. Y lo que es más exótico, estoy hablando de las propiedades a bajas temperaturas, si subimos a la temperatura ambiente, el grafeno es todavía mejor. Y eso es debido a que los átomos de grafeno son muy ligeros y entonces la red vibra relativamente poco porque requiere mucha energía. Pero, vamos, eso ya es una cosa más técnica. Pero digamos que tanto cambiando la temperatura como cambiando el número de portadores, etcétera, el grafeno es un metal excepcional. Luego, además, ya como teórico que soy, ya he dicho que el grafeno ni siquiera es en el sentido riguroso un metal. Se puede cambiar y puede tener lo que en la jerga de un físico de estado sólido llamamos electrones y huecos. Puede tener electrones o se le pueden quitar los electrones. Eso es lo que tienen también los transistores. Entonces, en eso el grafeno es una cosa altamente exótica y además las propiedades de un sistema de electrones y huecos como la del grafeno, eso se ha dicho que es totalmente cierto, son muy similares a las propiedades de partículas elementales de las que se estudian en los aceleradores como el CERN. O sea, la física en el fondo es una cosa que tiene una unidad interna muy fuerte. Entonces, las propiedades matemáticas, la mecánica cuántica que describe los electrones en el grafeno se parece mucho a la mecánica cuántica que describe los electrones relativistas que se estudian en teoría de campos, en teoría de física de altas energías. Entonces, aquí hay un primer resumen de lo que querría dejar claro sobre el grafeno. Lo primero, lo de que exista una membrana de un átomo de espesor y que se pueda manipular. Es un metal, es el material más duro conocido. Ya dije que el grafeno es tan resistente que puede hacerse crecer encima de un metal. Se puede disolver el metal con ataques químicos y el grafeno permanece inalterable. Y luego, además, el hecho este de que los electrones en el grafeno son unos electrones que se mueven, se comportan de una forma altamente exótica porque se parecen a las partículas elementales de la física de altas energías. Esto es otra cosa más. El grafeno es una membrana que se puede retorcer, se puede estirar. De hecho, el grafeno se puede estirar hasta un 10, casi un 20% de su tamaño natural y vuelve a su condición natural. Eso solo ocurre en otros materiales, en los plásticos y los polímeros, pero es una dilatación irreversible donde todo se deforma y ya no vuelve a su origen. El hecho de que un cristal dé de sí tanto sin romperse es también algo altamente exótico. Los cristales normales con un 2, un 3% de variación por efectos térmicos o por los que sea su parámetro de red, de sus dimensiones, se funden. Y luego, además, por decir una cosa exótica, por la cual estuvimos investigando mucho tiempo, encima, las deformaciones del grafeno, las deformaciones estructurales del grafeno, se acoplan a influencia en el movimiento de los electrones y generan efectos parecidos a los de muy altos campos magnéticos. Campos magnéticos, 300 terlas en un campo magnético, es un campo magnético inimaginable en ningún laboratorio actual. Entonces, con grafeno, generando las deformaciones adecuadas, pues se pueden producir campos magnéticos efectivos como lo que nunca se ha visto en un laboratorio terrestre. Esto es lo mismo, pero amplificado. Esto es, de nuevo, la lista de superlativos del grafeno, como decimos, tiene también, ya digo, al ser el material más delgado imaginable, tiene una relación muy alta superficie-volumen, lo cual tiene mucho interés para muchas aplicaciones. Es también un excelente conductor térmico, o sea, no solo es conductor eléctrico, sino también térmico. Y luego, pues, por ejemplo, ya digo que puede tener electrones, puede tener huecos, puede tener ni electrones ni huecos, y aún así conduce la electricidad. Digamos que, desde el punto de vista fundamental, tiene una serie de propiedades altamente exóticas, altamente interesantes, que motivaron a mucho físico a meterse en el grafeno, porque con cálculos muy sencillos, pero cambiando los postulados de partida, pues descubrías cosas novedosas, que además, en ese sentido, el grafeno es también muy agradecido para los físicos teóricos como yo, porque las predicciones funcionan. O sea, luego resulta que los experimentos lo comprueban. Aquí, esto es simplemente cosas más recientes. Digamos, bueno, lo primero es que el grafeno, hasta ahora he hablado del grafeno de una sola capa, y hay miles y miles de artículos científicos sobre ese grafeno. Si se busca bicapa de grafeno, también hay miles de artículos, y además es bastante diferente de la monocapa de grafeno. Es otra industria diferente, desde el punto de vista estructural no es tan diferente, pero desde el punto de vista electrónico sí lo es, y puede tener otros efectos y otras funcionalidades, y por lo tanto es otro tema muy interesante. El grafeno puede ser magnético. Se ha estudiado mucho también lo que le pasa a los spinners, lo que se llama la spintrónica en el grafeno, es todo un mundo muy interesante. Ahora hay muchísimas heterostructuras, ahora hay toda una línea que es la fabricación de lo que se llama metamateriales, apilando capas de grafeno y de otras cosas, ya digo que el grafeno ahora mismo ya no es el único material muy bidimensional disponible de buena calidad, entonces las estructuras híbridas es otro mundo amplísimo, y luego hay toda una serie de cuestiones sobre la interacción de la luz con el grafeno, los plarmones del grafeno, etcétera. Y luego el acoplo, ya digo, de las propiedades elásticas del grafeno con las propiedades electrónicas, el hacer osciladores de grafeno de muy bajas dimensiones, etcétera, etcétera, es otra industria desde el punto de vista fundamental. Estoy aquí haciendo énfasis en las propiedades fundamentales del grafeno. Y esto tampoco lo he traducido desde cuando la comunidad del grafeno europea hacíamos lobby en Bruselas para atraer más recursos hacia el grafeno, es decir, que igual que los dos primeros artículos de grafeno tuvieron a bien ser rechazados por la revista Nature, de hecho era el primer proyecto gordo de grafeno a nivel europeo, también la comunidad europea tuvo a bien rechazárnoslo, pero luego la situación mejoró. Digamos que hacia el año 2010-2011, pues hacíamos una analogía entre las propiedades básicas, que empezaban a ser conocidas con las posibles aplicaciones. Por ejemplo, la rigidez, lo que fuera muy fuerte y fuera muy extensible, pues te hacía meter al grafeno en el área de los composites. El que fuera muy delgado y muy impermeable también era una barrera para gases, podía ser un filtro, se podían hacer membranas, funcionalizarlos. Las propiedades electrónicas, la alta movilidad de los portadores, etcétera, lo hacían útiles en microelectrónica y luego tenía propiedades únicas en óptica, que también darían lugar, por ejemplo, a sensores de luz, sensores de contaminación, etcétera. Esta es otra, esta tampoco la he traducido, me la pasó Andre Gain de aquella época, pues es lo mismo. El grafeno se puede aplicar en microelectrónica, se puede aplicar en lo que se llama optoelectrónica, que es o bien hacer células solares, convertir la luz en electricidad, o bien hacer sensores de luz. Aprovechar que el grafeno es muy sensible a la radiación electromagnética y detectar fotones. Se puede usar para iluminación, que viene a ser hacer una célula fotoeléctrica a la inversa, hacer pasar electrones y que saliera luz del grafeno. A, existen otros materiales derivados del grafeno, como el óxido de grafeno, que tienen las mismas propiedades de ser enormemente duras y que pueden servir de recubrimiento, de protección de materiales. Existen también, todos los teléfonos móviles, etcétera, tienen vibradores, osciladores, que a su vez pueden ser sensores. Esto es lo que ya hablé antes de la formación de composites, con muchas capas de grafeno. Y luego, esto es todo un mundo a explorar, pero está la cuestión de las aplicaciones en biología. El grafeno, como es de carbono, es muy compatible con todas las cosas y, además, el ser plano es una ventaja, porque existían ya, se conocían los nanotubos de carbono, que he mencionado, que también se han usado, o se han considerado sus aplicaciones biológicas, pero como también son muy duros y son tubitos, son como agujas, que son un peligro grande en un organismo vivo. El grafeno evita esa cuestión. Y luego, el tema de la relación superficie-volumen, el hecho de que sea muy alto, le hace muy útil para almacenar electricidad, para baterías y supercapacitores. Y en ese sentido, el énfasis era que se vendía mucho, al principio de toda esta historia, el grafeno como una alternativa al silicio. Eso es dudoso que lo sea. O sea, como ha dicho Juan de Amoreña del Acero, en el silicio hay una comunidad muy competitiva, muy activa, que hace las cosas muy bien y que, cuando salen alternativas al silicio, consigue que el silicio lo haga igual o mejor otra vez. O sea, el grafeno es otra cosa, pero es una cosa que, así como el silicio tiene un nicho bien definido, el grafeno admite muchas aplicaciones. Entonces, es más lógico compararlo, si no con el silicio, sino con el plástico. El plástico fue un material novedoso en su momento, que ha admitido muchas aplicaciones y que ha aparecido en muchos contextos de la vida cotidiana. No es, en ese sentido, un silicio. Bueno, la producción ya se hablará aquí. Ya digo que, bueno, esto es más temas de aplicación. Lo que quería subrayar es que el grafeno tiene muchas aplicaciones que podríamos llamar low-tech, de baja tecnología, que están siendo estudiadas. Por ejemplo, la Universidad de Manchester se presentó hace poco a un concurso en Japón para sellar con grafeno la central de Fukushima, con grafeno de baja calidad. La central de Fukushima sigue filtrando agua radiactiva al mar y una idea es meter trocitos de grafeno en esa agua radiactiva que se irá filtrando por los poros del suelo, pero el grafeno es muy impermeable, será arrastrado por el agua, pero acabará taponando los poros y cabe esperar que eso permita liquidar lo de que se filtre agua radiactiva más rápidamente que dejándolo a la propia naturaleza. Ya digo que la Unión Europea en su momento sacó un programa, pues se llamó la Grafine Flagship, muy generoso, para financiar investigación a nivel europeo en grafeno, con la idea de que el grafeno es un éxito de la ciencia europea y que, por lo tanto, la explotación del grafeno, la aplicación del grafeno Europa debería luchar para que se mantuviera en Europa. Eso es un tema controvertido. Digamos que la competencia es muy dura y estamos haciendo lo que podemos. Pero digamos que esto es lo que se llamó en su momento el roadmap de grafeno, que llega hasta el año 2030, ni siquiera hasta el año 2020, y se habla de las muchas cosas que se pueden hacer con grafeno. Hay que ser un poco escépticos siempre, ahora lo mencionaré también, pero aunque se hiciera en la mitad o la cuarta parte de estas cosas, ya la investigación en grafeno yo creo que va a haber sido muy rentable. Digamos que aquí hay varias empresas españolas y no españolas, estas son las que se presentaron a la primera iniciativa seria a nivel europeo que se hizo para coordinar cosas de cara a este proyecto Flagship y, de hecho, se presentaron muchas empresas muy competitivas. Y, en cuanto a investigación, pues también aquí ya digo que arrancó mucho, pero también en mi anterior institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en su momento subo estar a la altura de las circunstancias y se lanzó muy en serio a investigar en grafeno. Digamos que esta misma reunión, estoy refiriéndome tanto en la otra transparencia como en esta, a una reunión que se celebró en Madrid, perdón, de cara a unir esfuerzos europeos para este proyecto muy ambicioso de la grafeno Flagship, pues se presentaron no solo las empresas que mencioné antes, sino todas estas, porque ya digo que el grafeno tiene su interés en la industria del automóvil, en la industria de la computación, en la industria de la aeronáutica, etcétera. Todo este esfuerzo de lobby fue bastante exitoso y llevó a la concesión de este enorme proyecto, la Flagship del Grafeno, en el cual estamos ya en el tercer año y cabe esperar que salgan resultados interesantes. Al margen de eso, insisto que hay una competencia dura en Asia y luego pues cada Estado miembro de la Unión Europea hace lo que puede, porque en Manchester hay un centro de investigación aplicado en grafeno enorme, en el Instituto Nacional de Grafeno del Reino Unido. Quería subrayar también que el Donostia no ha quedado atrás y es realmente digno de mencionarse la cantidad y la calidad de investigación que se realiza aquí. El Donostia International Physics Center, por supuesto, es un centro puntero en investigación en física de la materia condensada. El Nanogune ha desarrollado toda una serie de trabajos impresionantes en plasmónica de grafeno, espintrónica de grafeno, etcétera. El Centro de Física de Materiales ahora está arrancando, pero con mucha fuerza y mucha ambición, estudios sobre las aplicaciones biológicas del grafeno en el Biomagune y a nivel más aplicado, más de desarrollos industriales, esta grafenea, de la que se hablará ahora después, y Tecnalia, la parte de Tecnalia, además, que está aquí en Donostia. Ya digo que hay que ser un poco escéptico y la revista Nature, hace ya unos años, sacó un número especial dedicado a las aplicaciones del grafeno y esto es lo que dijo. Es posible que en un campo de la ciencia se mueva demasiado rápido. Quizá aquellos que trabajan en la forma de carbono llamado grafeno lo han visto dispararse como un cohete desde ser la nueva cosa importante a un material milagroso en menos tiempo que el que necesita un artículo de investigación para ser aceptado y publicado. Sin embargo, aunque la carrera hacia aplicaciones que exploten las propiedades asombrosas del grafeno ha comenzado, el trabajo necesario para conocer cómo se puede controlar permanece inacabado. Es verdad, hay que tomarse las cosas con tranquilidad. Yo, como científico, no veo recomendable prometer demasiadas cosas que luego a lo mejor no se realizan, pero también hay que darse cuenta que esta revista, en hecho, una revista ilustre en el mundo científico, fue la que tuvo a bien rechazar los dos primeros artículos donde el grafeno se puso en conocimiento de la comunidad científica. Siempre de sabios rectificar. Esto es un poco una reflexión sobre cómo está yendo la investigación científica. Esto es una clasificación de temas interesantes de investigación que hacen las agencias que financian la investigación científica en términos de cuán importante es un descubrimiento por lo que supone para el avance del conocimiento y cuán importante es un descubrimiento en lo que a aplicaciones se refiere. Está el cuadrante de Bohr, que es más bien avance del conocimiento y nada más, el cuadrante Pasteur, que mezcla las dos cosas, y el cuadrante Edison, que es más bien investigación aplicada y un cuarto cuadrante absolutamente irrelevante y a ignorar. Y aquí hay una serie de temas que llevaron al Premio Nobel de Física. Hay temas muy fundamentales como el congelar átomos, el producir átomos fríos, la condensación de átomos, el efecto de Josephson. Hay otros, como la magnetorresistencia gigante, el Premio Nobel Albert Fert, en París, la coherencia óptica, que son las dos cosas a la vez. Por un lado, han supuesto avances en nuestro conocimiento de la naturaleza muy importantes y, por otro lado, han tenido rápidamente aplicaciones interesantes. Y hay otras cosas, como la fibra óptica o el Premio Nobel del láser en el azul del año pasado, que son básicamente temas muy aplicados. Entonces, hay otros temas que eso sí que son muy generales, como el transistor y el láser. Fueron avances importantísimos de ciencia fundamental y avances incluso más importantes en cuanto a sus aplicaciones se refiere. Pero dónde está el grafeno no lo sabemos, pero esperamos que se aproxime lo más posible al transistor y al láser. Y ya voy a acabar. Esto es una transparencia mirando al futuro que me pasó mi colega Tomás Palacios, que es ingeniero de… no lo pasó en Austria, pero él es el director del centro de investigación en grafeno en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology en Cambridge, Massachusetts. No lo conocía y es lo que se llama el lema de Kramer de las nuevas tecnologías, que fue un premio Nobel de física aplicada de no hace mucho y que además fue su director de tesis. Por eso le gusta citarlo. Y lo que dice es esto de que las aplicaciones principales de cualquier nueva e innovadora tecnología siempre ha sido y continuará siéndolo aplicaciones creadas por esa tecnología. Bueno, con esto ya que acabas. Muchas gracias. Es que recasco.